Esto es para ti mamá y para ti compañera de mi vida Hoy recuerdo cuando a mi mamá le cortaban los servicios Y salía con un balde a buscar agua donde los vecinos Y algunos le decían que no Ay pero mi vieja de raca le puso el pecho a la vida Al mismo tiempo fue papá y mamá cuando se quedó solita Pero yo a ti no te voy a dejar, no te haré vivir lo que vivió mamá A mis hijitos los levantaré al lado tuyo mi buena mujer Prometo ser tu padre jiflar pa' que a Isabela no la vean llorar Junto a José Mario y al gran José Juan porque de casa se les fue papá Me has dado lo más lindo de tu vida y te doy completa la mía Eres buena madre compañera ideal y jamás te voy a hacer llorar Porque yo a ti no te voy a dejar, no te haré vivir lo que vivió mamá A mis hijitos los levantaré al lado tuyo mi buena mujer Prometo ser un padre jiflar pa' que a Isabela no la vean llorar Junto a José Mario y al gran José Juan porque de casa se les fue papá Para ti voy a dejar, no te haré vivir lo que vivió mamá Para ti voy a hacer, como José, como Maris Gracias por enseñarle esos valores Al amor de mi vida Oye Maren, amo Comadre Jessica, así es el amor del doctor Oye Yanivet y Aarón Silva Shirley y Erick Jerónimo Pero mi vieja de raca Le puso el pecho a la vida Al mismo tiempo fue papá y mamá Cuando se quedó solita Pero yo a ti no te voy a dejar, no te haré vivir lo que vivió mamá A mis hijitos los levantaré al lado tuyo mi buena mujer Prometo ser un padre jiflar pa' que a Isabela no la vean llorar Junto a José Mario y al gran José Juan Porque de casa se les fue papá Me has dado lo más lindo de tu vida Y te doy con pétala mía Eres buena madre, compañera ideal Y jamás te voy a hacer llorar Porque yo a ti no te voy a dejar No te haré vivir lo que vivió mamá A mis hijitos los levantaré Al lado tuyo mi buena mujer Estefanía y Juancho Gélez Que amor bonito, eh